Cada día son más quienes se unen a la iniciativa de Bahía Ballena Libre de Plástico en el Cantón de Osa, en la zona sur del país. Lo que comenzó con un comité, ahora hasta el comercio se une, con el objetivo de dejar de utilizar, por ejemplo, las pajillas. Según registran, ya en el distrito de Ballena, contabilizan 70 comercios que están trabajando en pro del medio ambiente. Como parte de este proceso, se están ubicando en diferentes lugares para que los visitantes puedan llenar sus botellas con agua. Bueno, seguimos trabajando con los comercios porque a pesar de que ya tenemos un año, todavía nos faltan algunos, sobre todo los más grandes. Seguimos trabajando estrategias diferentes, por ejemplo, el tema del refil, o sea, que hayan puestos para recargar agua en diferentes lugares para que la gente se acostumbre a andar siempre en su propio recipiente, su botella o su vaso y encuentre lugares donde pueda hacer recarga de agua si tiene que comprar botellas de agua, por ejemplo. Bueno, también promoviendo el uso de las bolsas de tela y también seguimos trabajando con centros educativos y el punto, digamos, que todavía tenemos ahí pendiente es el Parque Nacional Marino Ballena, que esperamos que pronto sea un área silvestre protegida donde se prohíba el ingreso del plástico y otros productos contaminantes. Cabe indicar que los negocios participantes no solo firmaron, sino que están de lleno con el compromiso. Firmantes y cumpliendo el compromiso que firmaron. O sea, nosotros además de que ellos firman el compromiso, se les visita, pero se les da seguimiento al proceso. Eso es algo por voluntad propia, ¿verdad? No es que se exige. No, ha sido totalmente voluntario y, bueno, también ellos han percibido, digamos, una ventaja al estar dentro de la iniciativa, ¿verdad? Porque se promocionan como un comercio más verde, la zona, digamos, se convierte, además de su belleza escénica, se convierte en una zona, digamos, coherente, su comercio se convierte en algo coherente con su entorno, que es muy importante. Como parte del proceso se está trabajando para que también el Parque Nacional Marino Ballena sea declarado también libre de plástico. El parque está totalmente abierto a hacer el cambio. El problema es que como es un área silvestre protegida, hay que esperar que vayan ciertos procesos, pero bueno, ahí vamos y estamos totalmente comprometidos con ellos y ellos con nosotros para que se logre. Nosotros esperamos que el parque, digamos, sea parte de la iniciativa. Lo bonito de Bahía Ballena Libre de Plástico y del Parque Nacional Marino Ballena es que es una iniciativa que nació de la comunidad hacia adentro, ¿verdad? Y entonces ya no es tan chocante para el visitante del parque, pues, entender este proceso. En cambio, la gente que va al Parque Nacional Marino Antonio, pues, no entiende muy claramente qué es lo que pasa con esto, no puede ingresar. No puede ingresar plásticos y paquetes y cosas. Entonces, sí, sentimos que va a ser un proceso aún más orgánico y más bonito para el visitante y para la misma gente que trabaja en el área silvestre protegida. ¿Qué es lo que se busca con esta iniciativa? Se trata de no utilizar el plástico. Entonces, se trata de no generar el residuo, ¿verdad? Además, recordemos que ahora tratamos de utilizar otra nomenclatura, que no es basura, sino residuos. Hay residuos valorizables y no valorizables. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, digamos, que muchos son reciclables, que también es muy importante. Y también, digamos, cómo disponemos de esos residuos finalmente. Pero hay cosas, digamos, si se le llama plástico, no se lo uso porque son cosas que usamos 20 minutos, 30 minutos y después se convierte, digamos, en un desperdicio por cientos de años para el planeta, contaminación para el planeta. ¿Algunos ejemplos? Hay bolsas plásticas, pajillas, vajilla desechable, estereofón, todos los empaques, digamos, que se usan para llevar la comida. De cualquier cosa que ustedes puedan usar 20 minutos y desechado, porque ni siquiera es reciclable, ese es el problema. En el comité esperan continuar trabajando y que más negocios u organizaciones se sumen a esta. ¡Gracias!